La familia Koala Capítulo 4 Un accidente de un error de Edi por chocarse Capítulo 4 ¿Ya que sí llegamos, papá? Aún no, Elsa ¿Ya que sí? No, no, Michelle Por favor, por favor, papá Quiero ya llegar Estoy tan emocionado Pero no me dejaste terminar mi canción Pero tienes que aprender a convivir con el aire Siempre estás ahí con el internet Sí, Edi, todo el tiempo estás con el internet Coco, no hay internet Lleven, ya llegamos Muy bien, hay que bajar Ok Hola, queremos poner aquí Podemos dejar aquí a nuestros hijos Pues claro Así ustedes estarán tranquilitos Ah, caray, eso sí me interesa Sí, claro Así podemos ir a las reuniones Oh, genial Me encanta Mañana es el ensayo del ballet Tal vez este buen estudio le habrá podido a este video Sí, esa tal vez Sip Este boni se queda corto ¿Este boni? ¿Era del salón? No Ay, tontas La famosa La famosa chica de las canciones rap Y de los videos Sí, de la familia koala Y de Loverty Ay, caca, solo me entienden Pero no sabíamos, pensaba que, ¿sabes? Que hay otro este boni en nuestro salón de la guardería Señor Es que ustedes no se dan cuenta Bueno Bueno, pueden dejar de peda Así podamos Ni ser tranquilitos Hasta luego, niños Hasta luego, niños Hasta luego Así podemos irnos Así tranquilitos Ni que lo esperas Así podemos irnos tranquilitos Nunca nos ha pasado ningún accidente, ¿verdad? No Mira, hay autos A mí me interesa que papá y mamá no estén Kedy, no seas así Tú siempre eres así Ya fue, se tenía que venir Kedy ¿Me apoya a Kedy? ¿Me apoya a Kedy en el mini spa? Biza, basta Ay, ya, perrón Mejor yo quiero el autito Oh, qué bonito Está tan bonito ¿Por qué estás viendo así el auto? Porque estaba viendo Porque es emocionante Venga, subimos Venga, vamos ¿Qué? Espera Pues yo prefiero Los de ciclo Venga, brisa Calla Vamos Koyuniyuki ¡Aj�! SÍ! ¡Aj�! 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 ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay no! ¡Eh! ¡Ay! Bueno, ya estamos aquí Espíritu ¡Eh! 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 Llegué tarde, fue la última No, fue el de Eddy Sí, fue el de Eddy Eddy ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde estás? ¡Oh, no! ¡Aaaaaaah! ¡Caaaaaah! 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 ¡Eh! 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 ¡Espera! ¡Voy por ti! ¡Caaaaaah! ¡Ay! ¡No quiero caer! ¡Ona! ¡El alto de mamá y papá! ¡Caaaaaah! ¡Aaaaaaah! Mejor escuchemos algo Las noticias Esta última vez unas noticias Habrá mucha niebla Mañana Mañana, hasta que esté todo neblado Y nadie puede salir de casa Nadie ¡Ay! No, 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 No!!! ¡Ay! No, 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 No! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡ché! ¡Aaah! 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 ¡IE! ME DOLE! ¿¡¿Pero qué ha pasado?! Pensé que alguien golpeó tu auto. ¿Pero quién ha sido? Y alguien se lastimó. Ay, espero que no sea ninguno de esos hijos. Un momento. Ese no es... ¿Eri? ¡Eri! ¡Voy por ti! ¿Qué, Eri? ¿Estás bien? Au, sí, mami. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Me he hecho aquí sin querer con una cosa. Con una cosa y después me... ...después me caí. Aquí no sabía intentar controlarlo, pero no pude. Oh, mi pobre. ¿Con qué ha sido? Con ese auto. ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, no! ¡El auto está aduinado! Tendré que regalarle el papá koala. Espero que funcione. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Eri! ¡Eh, Michelle! ¿Qué haces aquí? Estaba yendo por Eri. Tu hermana está bien. Ha sido por... Tranquilo. No ha sido su culpa. No sé. Lo siento, Michelle. No fue mi intención. Lo siento. Lo siento, Michelle. Descuida. Todos los... Todos a veces... ...dan un pequeño accidente. Pero no te preocupes. Yo siempre estaré... ...esperonando por ti. ¡Tú! ¿Alguien me puede ayudar a arreglar el auto? ¿Te ha gustado el video? Si quieres ver más capítulos... ...dale like... ...y suscríbete a nuestro canal. Y también comparte el video con nosotros. Además, tengo una preguntita para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Quién se ha golpeado? ¿Con un... ¿Con un auto? ¿Un triciclo? ¡Ah, un tres! Si sabes la respuesta... ...escríbeme a los comentarios del video. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!